Eres niña mala vestida de bien Después de las 12 te desconoces, esa pala cortita te queda muy bien Cuando estés conmigo no agarres el cel, a 2.80 en el AMG Escuchando a la H mami te prendes, sé que te gustó como te lo hice ayer Sabes cuando quieras tú puedes volver Y no mami no me digas que no, si sé que a ti te encantan No te hagas la santa, sonaba reggaetón, ya lo le comí que ella me miró Si las miradas hablan, la tuya me hizo el amor Entre champaña y niñas me voy a perder Pero si me marcas baby ahí estaré Si tú me lo pides yo me porto bien, pide lo que quieras yo te lo daré Un baby girer pa' pasarla bien, tú y yo en mi cama hasta el amanecer Sé que te gustó como te lo hice ayer, baby yo sé bien vas a querer volver Y no mami no me digas que no, si sé que a ti te encantan No te hagas la santa, sonaba reggaetón, ya lo le comí que ella me miró Si las miradas hablan, la tuya me hizo el amor особенно, como te hagas la santa, sonaba reggaetón de la tuya me incrementan you oyeja была una éxcuere en suędzie Y no te hagas la santa, sonaba reggaetón, ya lo le comí que ella meнутa A mí no te hagas la santa, sonaba reggaetón, ya lo le comí Y no te hagas la santa, sonaba reggaetón, ya lo hablan recién Yo te dabas con la santa, sonaba reggaetón, ya lo lo le comí que ella me VC Gracias.